Seguimos con la música Así Amor de verdad primera Ves en ti Y estoy contigo amor Y todas las locuras Desde nuestro amor También me diste tú Tú fuiste siempre parte de mi vida Resulta tan difícil Sepárrate Allí de mí Y cuando me acaricias Y me abrazas Me quedo sin palabras Y te llamo para amar Mal acostumbrado Tu amor me dejó Mal acostumbrado Solo y sin tu amor Ahora vuelve Ahora vuelve Trae de nuevo mi sonrisa Que sin ti no puedo ser feliz Mal acostumbrado Tu amor me dejó Mal acostumbrado Solo y sin tu amor Ahora vuelve Ahora vuelve Trae de nuevo mi sonrisa Que sin ti no puedo ser feliz Algo de verdad primera me sentí Y fue contigo Y fue contigo amor Lo digo Y todas las locuras Desde nuestro amor También me diste tú Tú fuiste siempre parte de mi vida Resulta tan difícil Sin separarte Y te llamo para amar Mal acostumbrado Mal acostumbrado Mal acostumbrado Mal acostumbrado Tu amor me dejó Mal acostumbrado Solo y sin tu amor Solo y sin tu amor Solo y sin tu amor Ahora vuelve Trae de nuevo mi sonrisa Que sin ti no puedo ser feliz Chiqui, 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 chiqui Mal acostumbrado Tu amor me dejó Mal acostumbrado Solo y sin tu amor Ahora vuelve Trae de nuevo mi sonrisa Que sin ti no puedo ser feliz No puedo ser feliz Hoy con las manos hacia el cielo estoy Hoy con las manos hacia el cielo estoy Mi corazón deshecho Hoy me golpeo fuerte en el pecho Juraré no amarte más Hoy con las manos hacia el cielo estoy Con el corazón en el pecho Con el corazón en el pecho No soy sincero y lo confieso Juraré no amarte más Le he prohibido a mis ojos que no te busquen más Le he prohibido a mi boca que no te nombré ya Le he prohibido a mis labios que no te besen más Así tenga que sufrir, así tenga que llorar Le he prohibido a mis ojos que no te busquen más Le he prohibido a mi boca que no te nombré ya Le he prohibido a mis labios que no te besen más Así tenga que sufrir, así tenga que llorar ¡Braso! Esta es la última canción Para ti, mi amor Con las manos hacia el cielo estoy Con el corazón en vuelo Soy sincero y lo confieso Juraré no amarte más Le he prohibido a mis ojos que no te busquen más Le he prohibido a mi boca que no te nombré ya Le he prohibido a mis labios que no te besen más Así tenga que sufrir, así tenga que llorar Le he prohibido a mis labios que no te besen más Así tenga que sufrir, así tenga que llorar Le he prohibido a mis labios que no te besen más Le he prohibido a mi boca que no te nombre más Le he prohibido a mis labios que no te besen más Así tenga que sufrir, así tenga que llorar ¡Suscríbete al canal!